Gracias, señora presidenta. Yo quisiera iniciar mi intervención dando cuenta de lo que no se quiere reconocer aquí en este debate. Que, en primer lugar, el país, el Ecuador ha sido un referente en crecimiento económico en América Latina, a tal punto que ha superado el promedio del 4% que creció en los últimos años de América Latina. ¿Y por qué? Gracias a la alta inversión pública, a un sistema adecuado de compras públicas que ha motivado a la pequeña, mediana empresa, a la artesanía, que ha permitido a la economía popular y solidaria ser partícipe de esa dinámica económica que hay que reconocer se da en gran medida al incremento del valor de las materias primas. También a una política arancelaria que ha protegido a la producción, que ha motivado la producción local. Pero obviamente todos sabemos que se ha dado este shock externo por la disminución del precio del petróleo y de las materias primas en general y por la apreciación del dólar. Toda América Latina tiene graves problemas. Y quisiera dar cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, Colombia. Colombia, a pesar de que tiene una política monetaria que le permite buscar equilibrios macroeconómicos, tiene una inflación y un desempleo que se acercan ya a los dos dígitos y para llegar a la canasta familiar se necesita al menos dos salarios básicos cuando en el Ecuador ya prácticamente se cubre el 100% dado en razón de que ha habido también, así como ha subido la inflación, un incremento importante en los salarios de los trabajadores a tal punto que tiene el mayor poder adquisitivo de Sudamérica después de Argentina. Y podemos revisar las cifras de desempleo de varios países y podemos observar que Ecuador tiene una de las menores tasas de desempleo. Además, para tratar de equilibrar y resolver estos problemas, se han emitido las sobretasas arancelarias, la ley de alianza público-privada, la remisión de multas y ahora la ley laboral, de tal manera que existe una hoja de ruta y existen las medidas adecuadas para superar este problema que, insisto, es de toda América Latina y del mundo entero, es razón incluso de la disminución de la baja importante del mercado bursátil en China en los últimos días. Ya precisamente en lo que tiene que ver con esta ley, quisiera proponer algunos temas a la comisión, como por ejemplo, que en la medida en que se tramita y se provee al desempleado de este seguro, se pueda dar continuidad a la afiliación a través de un sistema voluntario especial e incluso con alguna disminución de ese 70% de la remuneración que venía percibiendo. Con respecto al 1%, yo quisiera aquí señalar que también la solidaridad tiene que darse entre los trabajadores, ese también es un principio de la izquierda. Me parece fundamental que se dé ya en el país un primer paso para que contemos a futuro con un sistema integral de protección del desempleo. Y este es un paso fundamental y ha sido una iniciativa muy creativa, muy creativa, que va a permitir dar inicio a la solución de este problema. Además, quisiera señalar de que con el seguro de desempleo también se está generando liquidez a la economía, motivando la demanda y por tanto también la producción. Algo fundamental que no se ha dicho en este debate. Con respecto a la disminución de la jornada laboral, yo quisiera partir leyendo el tercer inciso del artículo 328 de la Constitución, que dice claramente, el pago de las remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo a la ley. De tal manera que este proyecto de ley cumple con la Constitución en la medida en que, como requisito previo a la autorización para la disminución de la jornada laboral, se tiene el acuerdo expreso por parte del trabajador y el empleador. Quisiera también hacer un aporte. Me parece importante que se revise el numeral 8 del artículo 4 del proyecto de ley que reforma el artículo 47 del Código de Trabajo. Cuando se menciona que cuando haya recuperado la empresa, los índices económicos del empleador entregará a los trabajadores un reconocimiento o bonificación equivalente a una remuneración que percibía antes de la reducción de la jornada laboral. He realizado algunas simulaciones de lo que significaría el costo para el empleador en torno a este bono y no es ninguna motivación la disminución de la jornada laboral, porque le resultaría más barato que pagar este bono el despido intempestivo a los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de una microempresa de nueve trabajadores, al disminuir diez horas semanales por cuatro semanas, por seis meses, por nueve trabajadores, la empresa para adecuar su producción disminuiría dos mil ciento sesenta horas y tendría que pagar un bono de compensación a nueve trabajadores por tres mil doscientos noventa y cuatro dólares. Lo que en caso del despido intempestivo en este número de horas sería relativo a dos o tres trabajadores, también le costaría un valor similar, por lo que no existiría motivación. Peor aún, cuando la empresa es más grande, le convendría al empleador prácticamente realizar el despido intempestivo en razón de que resulta más conveniente económicamente que el pago del bono. Que además hay que indicar de que es un requisito más ya que tiene que pagar el aporte patronal al IES por el valor total, no distribuir utilidades a sus accionistas, no a sus trabajadores. Aquí hay que leer bien el proyecto de ley. El trámite propio de pedir la autorización, lo que dificultaría la aplicación de esta estrategia de disminución de la jornada laboral. Yo quisiera aquí señalar de que en efecto están en debate dos modelos de desarrollo. El uno, el que deja que el mercado resuelva todos los problemas como el tema del desempleo y el otro en que el Estado interviene, regula, controla para que en efecto se den los equilibrios macroeconómicos. Hoy en este debate todos hemos visto la necesidad que el Estado participe activamente en la economía. Ya lo había dicho en años anteriores y ahora también motivando a través de la inversión pública la dinámica, la generación de empleo, la generación de producción y también ahora, como se ha dado en este debate, también promoviendo la protección de quienes por diferentes circunstancias tienen problemas en el desempleo. Se ha manifestado que al disminuir la jornada laboral y, por tanto, disminuir el salario, obviamente se disminuye la capacidad adquisitiva de esa persona con respecto a sus obligaciones que tiene, sobre todo básicas. Pero hay que señalar que es peor que esa disminución sea cero. No podrá pagar absolutamente nada. De ahí es que, respetando la Constitución, se puede promover este tipo de estrategias. Muchas gracias, presidente.